Pues nada más banda, sean ustedes bienvenidos a un video más de Minino, y de hecho estoy en stream, no estaba diciendo nada hasta ahorita que lo voy a empezar a comentar porque de hecho estoy practicando, es porque no me sé mover todavía muy bien el teclado y eso me desespera un poquito. Entonces voy a practicar aquí un poquito de mi movimiento y demás, pero mientras voy a estar haciendo esto voy a estarles platicando cómo ha sido mi historia a través de Gears, básicamente esa etapa de los videos, en esa etapa vamos. Porque pues sí hubo un tiempo en el que no sé, como que me metí mucho al tema de querer ser competitivo y demás y... Pues no me salió del todo bien, como ya había comentado me reportaban demasiado, me decían que hacía trampa y demás y pues no era así, no. Era solo que yo me... así como ahorita están viendo ustedes, pues me dedicaba a estar así varias horitas practicando. Yo no nací con un talento innato para esto, practicar era una opción. Y estoy con bots, entonces no se preocupen. Miren, estoy con bots, estoy de hecho en una privada con bots. Hay de qué preocuparse. Déjale perro, déjale perro. A la verga, no me la perronó. Bueno, 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 continuando con el tema. La primera vez que me dieron ganas de entrar a un clan de Gears fue cuando perdió una apuesta contra... Contra... Jugador de otro clan. Él de hecho ya había jugado el 1, el 2 y el 3, obvio, él llevaba más tiempo que yo. Pero yo también ya los había jugado, el único problema es que él pues sí tenía conexión a internet y yo no tenía. Por lo mismo, pues él ya había estado desde el 1 en clanes y pues formándose como jugador y todo ese tema. Mientras que yo pues solo jugaba a la campaña, muy de vez en cuando. Algunos no saben, algunos no saben, pero tardé mucho. Una consola, mi consola. Así que este... Denme un segundito, lo mato a este. Pórenme a la verga, ¿qué te va? Entonces este... Cuando perdí esa apuesta, perdí junto con esa apuesta 500 varos. Pero este, digamos que a mí me dolió más que los 500, me dolió... Me dolió la humillación que... Que no fue poquita. Era yo recién llegado a Gears y él... Pues apenas estaba aprendiendo algunas cosas y el vato pues... Con 1v1 y yo pues acepté, vamos. Después de eso pues perdí, obviamente. Y yo quería entrar al clan en el que él estaba. Que es de hecho un clan de aquí en mi ciudad. No pude. No pude por dos razones. Primero porque yo era muy malo en ese momento. Y segundo... Porque... Pues cual no era como que fuera un clan oficialmente. Sino nada más era pues un clan para pasar el rato y pues... Era como que cual quería, me ponía el nombre y ya. Ellos sí que iban a torneos y todo. Torneos locales, pero torneos. Ah, la verga. No vi que era... Todos eran enemigos. Ese clan se llama Infinity. O bueno, se llamaba Infinity. Después se cambiaron el nombre. Ahorita no sé cómo se llaman. Pero sí sé que se cambiaron el nombre. Se quedaron de hecho con el nuevo nombre. Como tres veces se cambiaron el nombre y ya no supe qué pedo. Y en todo ese lapso yo pues... Otro clan. Pero primero que nada me puse a practicar y a practicar muchísimo. Hasta que... ¿Cómo decirlo? Hasta que pues empecé a moverme como... Como... Como más o menos agarré el truco. De hecho inicialmente yo jugaba con... Con una sensibilidad en Gears 3 de 20-20-20. Que para ese momento era una sensibilidad muy baja. Y era algo a lo que no muchos estaban acostumbrados. Aunque había muchos que jugaban con Quinte. Pero era porque eran llegados del... Del 2 o del 1. Que era por así decirlo la sensibilidad alta de esos dos. Era esa precisamente. Les digo yo permanecí mucho tiempo jugando con 20-20. Luego lo subí a 22. No lo fui subiendo hasta que no sentía que la sensibilidad me quedaba corta. O sea me hacía sentir más lento. Más tonto. Entonces eso mismo hizo que fuera pues yo mejorando. Pero digamos que poco a poco lo fui subiendo hasta llegar a 25. Me mantuve en 25 durante mucho tiempo. De hecho cuando estuve jugando con sensibilidad de 25. Me uní a un clan llamado UKN. Que no recuerdo que era lo que significaban las siglas. Pero estuve en ese clan un corto tiempo. Después de eso no jugué casi con ese clan casi nada. Porque no se conectaban mucho. Algunos pues vendieron sus consolas y demás. Ya no se armó nada vamos. Después recuerdo que me puse a buscar yo otro clan. Porque pues yo quería jugar más competitivo. Aprender más sobre el tema. De hecho ya había leído un poco de las reglas de aquellos entonces. Porque había como tres tipos de juego. Era como el... Vale todo lo del juego. Luego este... Había otro de solo Nasher. O Only Nasher. Que creo que así se llamaba. Este... También había otro que... Déjenme me acuerdo que era lo que se hacía. Otro donde... Era también con la Nasher. Pero se podían usar granadas. Y nada más. Luego también... Llegó a haber en algún momento el... Y que ahora es Ozok. O One Shot One Kill. En ese lapso de tiempo les digo yo... Pues estaba... No solo practicaba. Sino que también... Estaba uniendo a otro... Estaba buscando otro clan. Pero la gran mayoría de los clanes... Pues pedían que tuvieras capturadora. Que tuvieras buen ministro. Que hablaras por la party. Este... Un montón de cosas. Era un... Un rollo completamente diferente. Entonces... Este... Pues yo empecé a declinar ahí la opción. De unirme a un clan. Y... Nada. Me mantuve ahí entre... Jugar One V One. Y a veces... De vez en cuando me retaba aún que otro clan. Porque pensaban que permanecía... Pertenecía yo a alguno. Por mi manera ya de jugar. Que era demasiado... Como ya dije. Era como... Demasiado competitivo. Y este... Y pues había clanes que... Que me retaban. Entonces yo me... Yo me rifaba en... Uno versus cinco. Eh... No muchos... Lo sabrán. Ni lo recordarán. Muy probablemente. Pero sí. Yo me... Yo me echaba uno versus cinco. Eh... Perdí casi todos. Pero gané también... Que otro. Eh... Tal vez como cinco o seis gané. Eh... No sé cuántas. Eh... Luego un día me encontré... Clan... El... Que me reclutó. En este... En este lapso. Habían pasado como tres meses. Yo había regresado a jugar a... A Gears 1. Eh... Y aprendí... A... Vamos. A moverme en Gears 1. Aprendí cómo funcionaban las armas. Más que nada. El 1 fue lo que aprendí. Y este... Estuve como un mes y medio o dos. En el 1. Y después me pasé al 2. En el 2 aprendí a usar el francotirador. Me perfeccioné en el francotirador. Y hubo que haciendo Royal. Bienvenido. Bienvenido, men. ¿Cómo estás? Les digo, en el... En el 2 me perfeccioné usando el francotirador. Había aprendido a usarlo. Pero no lo sabía usar perfectamente en el 3. Entonces... Era como muy raro el del 3. Pero... Se le entendía cómo funcionaba. Aún así... Este... En ese tiempo también... ¿Se llama? En ese tiempo estuve en un clan de Gears 2. Que todavía era activo. No recuerdo qué clan era. Pero estaba en un clan de Gears 2. Excelente trabajo, Gears. Pero hay mucho más por hacer. Adelante. No es... No se armó nada tampoco con ellos. Hubo ahí partiditas en las que me enseñaron a jugar. Me explicaron cómo funcionaban las armas. El primero que les mencioné. También me explicaron cómo moverme. Qué hacer. Cómo reaccionar a diferentes tipos de... De... Situaciones y demás. Y este... Pues nada. O sea... Era lo que... Lo que fui aprendiendo ahí. Poco a poco iba implementando eso en mis prácticas. Sobre qué... Hacia qué lado era mejor saltar. Sobre... En qué momento era mejor disparar. En qué momento era mejor entrar. Cómo romper anillos. Cómo entrar a romper una escuadra. Cómo llegar a la... Al spawn del enemigo. Y pues... No salir victorioso. Pero sí... Romper digamos ese... Como que muro que muchos lobos hacían en el spawn. Aprendí diferentes cosas con el primer clan. Las perfeccioné con el segundo. Aprendí el... Mejor el uso de armas con el segundo clan. El... El... El chico que me había... Este... Destrozado. Como... Ya habían pasado como tres meses en el lapso. No. Como... Seis meses más bien. Pues lo volví a retar. Este... Ya... Como ya sabía jugar yo con el francotirador. Llevaba bastante también tiempo sin jugar... En el tres. Así que me costó un poquito jugar ese día. Pero aún así... Con lo aprendido. Yo pude... Por así decirlo... Pude... Pude ganar. Pero no quise ganar. La verdad es que yo no quería. Lo único que quería era... Pues que él... Me viera como un buen jugador. No como... No como aquel novatito al que... Él humilló. Sino... Que me viera ya como un buen jugador. Como un competitivo. Porque... Él era como que... Muy ojete con los nuevos. Demasiado, demasiado ojete. Salteo entre las cosas que van sucediendo. Porque no todo ocurrió... Bueno, todo ocurrió casi al mismo tiempo. Era un... Era un periodo en el que yo... Saltaba de un clan a otro. Sin más. Por ejemplo... Estuve en un clan del 3. Luego me salté al 2. Y... O sea... O estoy tratando de omitir esas partes. Por... Por no complicar demasiado la historia. En plan... Ah, estaba en este clan del 3. Y luego me... Luego regresé otra vez al 3. Luego me fui al 1. Y estuve en 1. No. Mejor así. Porque hubo muchos con los que no... No jugamos nunca. Nada más fue como que... Ah, sí, únete. Y yo... Pues chido, ¿no? O sea, me uno y... Y al rato... Ah, no. Pues es que se salieron. No. Es que ya no se conectan. Y... Ok. Entonces... Lo que... Lo que solíamos hacer ahí, pues... Era yo... Pues cambiarme de clan. Y ya está. Les digo... En ese... En esa ocasión que... Estuve a punto de ganar... De hecho, íbamos 9-0. Con francotirador. Lo... Lo destrocé. Con el puro francotirador. No hice... No usé la nasher. Ni nada. No usaba tampoco la mira. O sea, ya en ese momento... Ya sabía hacer... Los blinds. Los... Los blinds. Los verdaderos. Y ya... De hecho, ellos incluso pensaban... Que los blinds eran como que... Algo... Algo que es... Solo... Ocurría de vez en cuando. Cuando tenías mucha suerte. Pero no. Ahí los... Digamos que yo los empecé a perfeccionar. Bien, bien. Haciendo una cosita del arc. Ah, una casita en el arc. ¿Me puedo unir al gear? Claro que sí. De todos modos, soy manco. Dale, dale. No, de hecho, estoy practicando, men. Ay, F. Bueno. Al final de cuentas, yo no le gané esa partida. Es del 9-0. Por dos razones. Primero, porque yo no tenía tiempo para estar ahí. Segundo, porque empecé a perder las... Las rondas. Este... Por lo mismo. Porque les digo, yo no quería... Yo no quería ganarla. Solo quería... Como que... Ya no fuera igual de ojete. Así que... Nada. No la gané. O quizás sí, no lo sé. Pero... Salí... Salí con... Con el respeto de ese vato de ahí. Lo cual... Pues, me hizo sentir muy bien. Luego de eso... De haber superado, por así decirlo... A mi fantasma. A mi... A mi monstruo que... Que me atormentaba cada vez que jugaba. Empecé a mejorar incluso aún más. Este... Ahora, qué pes... Les digo, empecé a mejorar incluso aún más. Porque... Regresé al 3. Jugaba con la sensibilidad de 25. Pero empecé a subirla rápidamente a 30. O sea, ya a partir de ahí... Del 25 llegar al 30 fue... Casi nada. Realmente nada. No me costó, no. Luego... Tuve la suerte de irme encontrando jugadores así. Pues, que me iban considerando bueno. Y que me iban invitando a clanes. Yo me iba uniendo para... Algunas partidas. Partidos, por así decirlo. Algunos para algunas temporadas. No precisamente para... Ahora el futuro de nuestra especie es incierto. Espero que estén avergonzados. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Yo me iba uniendo en algunos clanes solo para algunas temporadas. Había algunos que jugaban torneos más o menos largos. Entonces... Yo en ese momento iba jugando ahí. No despegué como tal, como competitivo por... No sé. A las ganas. O yo qué sé. Bueno, sí sé, pero no... Pero no, este... No quiero platicar ahorita de eso. No es que sea malo. Es que tuve... Como que... Quería... Como que... O... 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 O y grandes. Entonces... Luego de eso pasó como un año y medio. Igual practicando, practicando desde el 1 al 2 y el 3. Practicaba en los... En los 3 juegos. Anunciaron el Jotman. No mal recuerdo. Sí, creo que sí. Anuncian el Jotman. O sale el Jotman. No recuerdo qué fue lo que pasó. De nada. Tú dale, tú dale. Y... Decían muchos que iba a haber una sensibilidad incluso más fuerte. O sea, más rápida. Que iba a ser más estable. Que iba a ser más eficaz. Y yo empecé a practicar el doble. Empecé a darle muchas más horas. Este... En este... En este último tramo. Me encontré con un... Con un grupo de... Bueno, o sea, fue un grupo random. Vamos. Pero nos caímos bien todos. Curiosamente en esa partida, pues hablábamos. Este... Nos caímos bien. Entonces... ¿Cómo decirlo? Decidimos formar un clan. Un clan que en ese momento se llamaría Elite. En ese clan a mí me nombraron líder. Este... Pues... Por ser el más viejo de todos. Y aparte de eso, pues por tener más tiempo que todos jugando. Aparte de... De todo eso es que en las prácticas yo era el que... Les explicaba a todos cómo funcionaba. Cómo hacer las jugadas. Cómo este... Cómo llegarle a los enemigos. Cómo moverse en el mapa. Qué... Qué puntos eran mejores para moverse. Y todo. En ese momento ya... Yo ya me sabía muchos mapas de memoria. Tanto... Tanto así que llegué a jugar casi a ciegas algunos de ellos. ¿Quieres que te saque una? No, no hay. Ya te las acabaste. Y este... Al final de cuentas... Ese clan... Yo lo hice... Bueno, yo lo orienté más al competitivo. Demasiado al competitivo. Y llegamos a tener un roast muy grande. Ese clan... No solo me hizo el líder. Sino que también, pues obviamente, era fundador. En una votación en la que todos estábamos de acuerdo. Este... De que yo fuera el líder. Yo de hecho no quería ser el líder. Porque yo no me sentía apto para ello. Pero... Bueno, me... Me votaron para el líder. ¿Qué quieren que haga, no? Vamos allá adentro. Así que este... Lo que... Lo que pasó ahí... Luego lo contaré en otro video. Porque es una historia incluso más larga, más extensa. No voy a... No voy a andar en mucho en eso. Lo que pasó después de ese clan... No terminó todo muy bien. No para todos, al menos. Así que lo que hicimos... O bueno, lo que yo hice fue... Salirme y salirme con varios de los miembros... Que no querían quedarse con alguien que no fuera yo de líder. Así que... Fundé un nuevo clan. Ese fue el último clan en el que estuve. En total, en este... En este lapso ya llevaba yo un recorrido de 20 clanes. Repitiendo algunos con el mismo nombre y demás. Algunos competitivos, algunos casuales. Algunos nada más pues por una... Por una partida o por una... O por un torneo, por así decirlo. Y en otros estuve... Estuve más en serio. Lo cierto es que... En el clan que yo fundé... Quería... Quería hacerlo como el... Clan en el que me hicieron líder. Quería orientarlo a algo más grande de lo que... What the fuck? Le hizo de la sierra con la Nasher. Un bot hacker a la verga. ¿Verdad? Entonces... Ese clan... Lamentablemente yo en ese momento ya... Ya había salido la One. No sé... Qué años serían y cuánto habría pasado. Porque... Por ahí del 2013-2014... Fue lo de él... Lo de la reunión entre... Entre los del Team Elite y yo. Fue... O sea, les digo... Salió de una partida así casual. Incluso... Los del equipo enemigo fueron... También fundadores. Algunos de ellos... Se unieron con nosotros. Este... Estuvimos ahí mucho tiempo. Reclutamos muchos jugadores. Incluso estuvimos en muchos juegos. Algunos juegos incluso de PC. Y todo ese tema. Pero... No recuerdo bien todo el tiempo que pasó ahí. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Así! ¡Así! De allá. Ya me vinieron a dejar al bebé. ¿Ya lo viste? ¡Yes, yes, yes! Bueno, bueno, bueno. Para terminar el tema. Ese clan... Al final de cuentas... No lo despegué. No lo pude despegar. Conservé el nombre mucho tiempo. No lo despegué. Traté de... De... Volver a levantarlo en muchas ocasiones. Pero, pues... No tenía yo capturadora. Yo no tenía como... Viendo ediciones. Algunos... En algún momento llegué a capturar clips con... Con mi celular. Así de cutre. Y este... En algunos... En algunos lugares, pues... Nos iban... Nos iban tomando en cuenta. Pero, pues... No podíamos entrar tampoco a muchos... A muchos... A muchos eventos. Por así decirlo. No pudimos entrar tampoco a eventos grandes. Porque nosotros no sabíamos cómo se entraba. Y yo que era el encargado de buscarlo. Pues a veces no tenía el tiempo. Estaba en ese momento. Así que... No... No tenía el tiempo de estar revisando todo. Tenía que estar estudiando también para exámenes. Bueno, era... Era una prepa abierta. Así que, este... Ya no... Ya no lo despegué. Lo dejé como... O sea, no lo cerré. Pero lo dejé como proyecto... Para después. Sigue ahí. La idea de que yo quiera tener un clan competitivo. O un team competitivo. La sigo teniendo. A la fecha. Y eso no va a cambiar. Pero... No sé si al final ocuparé el mismo nombre. Lo más seguro es que sí ocuparé la misma página. Pero no sé si ocuparé el mismo nombre. De hecho, los más viejos de aquí del canal. Probablemente lo sepan. O no. No lo sé. Pero, este... Opa, chau. Pero, de hecho, la página... Incluso un tiempo la estuve manejando para el canal. Después, hice la de Minino. Hace poquito hice la de Minino. Me parecía que era lo mejor. Para que la gente me fuera a reconocer. Claro. Y pues nada. Ese es, digamos que un pequeño y corto tiempo de mi vida. De cómo al final nunca... Nunca terminé despegando como... Jugador competitivo. Hubo también ofertas que rechacé. Te derribaron. Te derribaron. Como... Verga. Como, este... Como la de entrar a teams como MK. Como entrar a Essence. Como tal. No era porque los principales me contactaran. Sino porque había alguno que yo conocía que estaba en el... En el clan. Y pues me iba diciendo. Wey, ¿por qué no te metes? Eres buen jugador. Y yo, pues... No, o sea... Tengo mi clan. Mi clan es competitivo. Ya está. No los voy a... No los voy a abandonar. Solo por irme por una promesa de volverme un jugador competitivo profesional, ¿no? En efecto. De hecho, muchos de esos de los que... A los que me invitaron. No, este... No duraron mucho. Ahorita... Digamos que están... Están fuera. Pacho. Bajo. Bien. Bajo. Por favor, continúen. Y nada. Ahí termina todo. No sé cuántas ofertas habría rechazado, la verdad. ¿Qué quieres? Ya no hay. Ahora, si no me... Si me disculpan, banda. Yo sé que no lo platiqué de la mejor manera, es que... No estoy... O sea, sí estoy acostumbrado, pero no estoy acostumbrado a hacer esto. No cuando estoy... No cuando estoy... Cuando estoy queriendo practicar. Todavía me fallé, tengo que practicar más eso... Eso de... De platicar mientras estoy grabando. No hay problema. De los errores se aprime. Te di al maldito tubo. Te di al maldito tubo. O sea... A veces... Uno en el clan genera problemas. Este... Y todos los demás, pues, entran en conflicto. Solo por uno. Es muy común. De hecho, a nosotros nos pasó. A nosotros nos pasó que empezaron a decir que... Bueno, ya lo contaré. Ya lo contaré en el video de... Del... Del clan que tuve competitivo. Este... Pero, este... No será ahorita. Si quieren ver eso, pues ya saben. Compártanlo, suscríbanse, denle al like. Y, pues, muchísimas gracias a los que llegan a ver este pequeño video. Creo que dura poquito. Hubiera durado menos si no hubiera estado tartamudeando todo el rato. Pero... De hecho... De hecho, sí tartamudeo bastante. Entonces... Pues nada más, banda. Muchísimas gracias, de verdad, por haber pasado por aquí. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Descansen, cuídense mucho y... Gracias. Te dejaron como... Como palmera. Ya está. Ya está. Tú... Ay, copa. Y... Y ahora yo pago tu mamada, ¿no? ¿Qué? ¿A dónde vas, perro? Ay. Es un bot. Ni no le doy, no mames. ¡Ah! Ya me derribaron. Entonces, se despide de ustedes, amigo Gatuno. Minino. Hasta luego. Si grabo el de los clanes, obviamente va a ser... Va a ser bien hechecito. Sin... Sin mí estando tartamudeando todo el rato. ¿année ella? Así... Sin... Gracias.